Auda, el asesino de Jambú. Es bien sabido, pero también mal visto, el machismo que sufren las mujeres y los niños en Arabia Saudita. Sin embargo, sorpresivamente, condenaron a un hombre por maltrato a su esposa e hijos y además de clase alta, cuando es algo normalizado en este país. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video hablaremos de Adwa. A finales de abril del año 2012 fue condenado a muerte por el asesinato de tres sirvientes asiáticas. Adwa, un hombre violento, tenía esos antecedentes. El 8 de septiembre de 2010 despertó su furia sexual y asesina contra Alima, una criada a la que conoció tras conversar varias veces con ella por teléfono, a la que fue convenciendo poco a poco de abandonar a su patrocinador. Quedaron en un lugar de North Church, en la ciudad de Changbu. La subió a su coche y la llevó a una de sus casas, abusando de ella sexualmente. Después la golpeó y la estranguló con una almohada. La llevó con su coche a un área arenosa de Jambú Palm Road y la enterró. A la segunda víctima la conocí en un área industrial de Jambú. Vio a una mujer que estaba sentada sola en un estacionamiento. La llevó a un lugar aislado. La violó, la mató y enterró su cuerpo. El tercer crimen lo cometió sobre una criada asiática a la que encontró cerca del puente peatonal Al-Ali Shaili. La llevó a su casa e intentó violarla en una habitación mientras su esposa e hijos se encontraban en aquel momento en la vivienda. La mujer logró escapar. Sin embargo, él la persiguió y la apuñaló hasta darle muerte. Luego la enterró en un área desierta. Por estos crímenes, una tribu saudítalo condenó a la pena capital por crucifixión, la cual contempla que primero se decapita el reo para luego coserle la cabeza al cuerpo y finalmente clavarlo en la cruz. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Ahora sí, a los que se quedan al final de cada video, los mártires del canal. Espero que les haya gustado el video anterior que subí sobre la pornografía, que en realidad es un tema importante para mí, ya que es mi investigación de universidad. Es un tema que explico más o menos. Si no lo han visto, por favor vayan a verlo. Aquí arriba les dejaré la pestañita para que le den clic y puedan ir al video sobre la pornografía, que es muy interesante. Por otro lado, también ya vendrá pronto el especial Mil Suscriptores, que la verdad es que no lo he podido realizar y tengo unos problemas por ahí en cuestión de que no puedo plantar bien la idea de lo que tengo que escribir. Ya tengo escrito algo, pero esperamos que pronto se pueda salir todo eso que tengo en la mente, que son ideas y aún tengo que plasmarlas. Por otro lado, espero que hayan ido a ver el video que subió The Search a su canal, donde salgo yo, de hecho fue aquí mismo, un video donde platicamos sobre relaciones, un video que es más de chill con unas cervecitas. Bueno, pronto llegará el segundo capítulo. Así que bueno, espero que vayan al canal de The Search y por favor vayan y coméntenle que vienen de mi parte y pues bueno, escriben, no sé, Mundus Nox, algo así, no sé. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor dejar un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!